Aquí estamos, Antonio de Valdés, un servidor de Dardo Tarens, platicando sobre lo que fue ya el segundo partido esta mañana en Puebla. En un marco esplendoroso, el clásico marco, que significa que el fútbol sigue siendo lo más importante en el mundo, por muchas razones. La gente se volcó en el estadio para esperar que el equipo Puebla fuera campeón, y así fue a fin de cuentas. Sin embargo, en la cancha, en los primeros 90 minutos, y después en los 15 minutos extra de un primer tiempo, y otro tanto de un segundo, o sea 30 minutos de prórroga, el equipo Puebla no tuvo la capacidad, y de hecho tampoco el Puebla, el Guadalajara, perdón, para definir la situación. En la primera parte, iniciado el partido, el Puebla se fue con todo encima, sin embargo el Guadalajara aguantó bien, jugó más ordenado que en el primer partido, y mantuvo a raya al Puebla, y cuando más presionaba... Así es, cuando de repente Guadalajara empezó a llegar a tener opciones de gol, vino una jugada del cuadro poblano por el centro, el disparo del manguito Orozco, rebotado en el defensa de Metrio Madero, le cambió la dirección cuando ya se había lanzado Celestino Morales, entró por la parte izquierda de la portería de Celestino, y fue el empate en el marcador global a dos anotaciones. Entonces, Guadalajara sabía perfectamente que Puebla se iba a lanzar desde el principio, que ellos tenían que aguantar el embate los primeros 10, 15 minutos, y después empezar a controlar el partido, y fíjate que le salió, y le salió muy bien, sin embargo, pues ya lo citamos, cuando más controlado parecía tener el partido Las Chivas, cuando había hasta cierto punto tranquilidad en Alberto Guerra y su gente, vino el gol del empate. La prueba de esto es que faltaban escasos dos minutos, tal vez menos, para que terminara la primera parte, controlada en términos generales por el equipo de Alberto Guerra cuando cayó este gol del Puebla, y así, con el 1 a 0 prometedor para el Puebla, se fueron al descanso. Parecía entonces que en la segunda parte del Puebla podía encontrar otro gol y darle la puntilla al Guadalajara. Sin embargo, el equipo de Tapatío arreció fuerte en la segunda parte, respondió en igual medida, el Puebla por momentos se descontroló, también dominó a ratos, pero esa fue ya la tónica de todo el segundo tiempo en donde no se definió el asunto, y vinieron los tiempos extras. Así es, y en los tiempos extras, pues la verdad es que tampoco hubo claridad y dominio por parte de alguno de los dos equipos. El Puebla tuvo sus llegadas, una que otra, muy muy contadas en el tiempo extra, Guadalajara intentó en el contragolpe también hacer un poco de daño, pero pues nada, absolutamente nada. Cuando se esperaba que Puebla apretara más, porque ya se veían a cierto punto agotados algunos jugadores de las chivas, Puebla no pudo ya, quiso, pero no pudo, así que llegaron hasta los penales. Esa es la verdad, el Puebla no pudo superar al Guadalajara ahí en la cancha, es decir, en el tiempo regular de 90 minutos primero y de 30 después. Pues hasta ahí la situación fue pareja totalmente, tomando en cuenta también el primer partido allá en Guadalajara. Lo más aproximado por Puebla en tiempo sexto fue aquel disparo de Muricín, que se estrelló en el larguero cuando se cantaba el gol en excelente jugada del brasileño. Pero fue todo. Ya el resto fueron llegadas, algunas buenas, otras regulares por ambos bandos, pero no ocurrió absolutamente nada. Y con base en esto establecimos que el equipo tapatío no fue superado por el Puebla, como muchos podrían suponer en este momento, porque los penaltis es ya una cosa totalmente distinta. En el juego colectivo es un enfrentamiento entre dos equipos, y las deficiencias individuales se pueden tapar un poquito con base en la colectividad precisamente de un partido de fútbol. Sin embargo, ya en penaltis es carácter individual totalmente, es un duelo personal, y prácticamente uno puede arrastrar a todo el equipo con que falle un penalti, pero ya no se puede hablar de que un equipo sea mejor que el otro, sino que un jugador falló, el otro acertó, y ahí se escribió la historia. Así que eso de penaltis es una cosa totalmente distinta a lo que se da ya en un partido de fútbol ahí abajo en la cancha. Sé que llegar a los penales es ya simplemente por el hecho de definir de quién va a ganar un encuentro, pero no porque alguien sea superior a otro, o sea, que un equipo sea superior al otro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y como te lo comenté cuando empezamos a platicar acerca de esta final del fútbol mexicano, ocurrió lo mismo que la temporada anterior con Atlante y Tigres, aquí pasó exactamente igual. Inclusive cuando se habla, posiblemente mañana, algunos titulares mencionen que el pueblo mereció ganar, o que fue mejor que el equipo de Guadalajara, y pues son comentarios que no tienen sentido, por lo que ya explicamos, es muy claro esto, y como lo dijo Toño, había que definir el asunto, fueron penaltis como pudieron ser un volado, por decirlo así, cualquiera puede anotar o fallar en un momento determinado, y así lo manifestó Muricí, antes de que se lanzaran los tiros de penaltis, él manifestó que esto ya era un volado, que podía ganar cualquiera, y tan fue así, que se fueron a una segunda serie de penaltis para definir el asunto, porque en la primera, en 10 tiros de penaltis, la situación estaba pareja, a favor y en contra. Así es, se falló un penal por el Puebla, un penal también por las chivas, y nos vamos con los anotadores. Sí, la historia fue esta de los tiros de penaltis, el marcador estaba 1 a 0, en ese partido, el global 2 a 2, hasta ese momento. En la serie de penaltis, anotó Cisneros, emparejó Muricí, luego anotó Dávalos, empató Arias, luego llegó Girarte para el 3 a 2 en Benaltis, emparejó Sangüesa, después Rizzo, un novato del equipo Tapatío, falló, ahí estaban 3 a 3, llegó Ítal Estupiñán, puso el 4 a 3 para el equipo Puebla, después anotó Rivas, el 4 a 4, y cuando parecía que Paul Moreno hacía el 5 a 4 definitivo en los tiros de penaltis, falló también Paul Moreno, sintió fuerte la presión, voló su disparo, y 4 a 4 quedaron en la primera fase de serie de penaltis. Fíjate que curioso, los dos novatos Rizzo del Guadalajara y Paul Moreno por parte del Puebla fallaron los penales, no aguantaron la presión, y el penalti de Paul Moreno, vaya que era importante, si lo anotaba, ya, ahí se acabó el asunto y Puebla era campeón. Hasta ahí el global nos indicaba 6 a 6, 2 a 2 en los dos partidos en tiempo regular, y en los penaltis 4 a 4 para un total de 6 a 6 en el marcador global con tiros de penaltis en la primera serie. Vino la segunda, en donde ya podía incluirse más el aspecto fortuna, si se puede considerar esto, porque en la primera fase de penaltis se utilizó, obviamente, por parte de los dos técnicos, lo más capacitado en cuanto a tiros de penaltis. Ya para una siguiente fase no podían repetirse jugadores, y había que mandar a lo que se tenía prácticamente defensas inclusive en su mayoría. Vino pues la siguiente serie de penaltis y anotó Pajarito para el 5 a 4, empató Ceballos para el 5 a 5, llegó Guerrero para el 6 a 5, Orozco emparejó a 6, luego falló Lugo, que curioso, un hombre que le pega un bien a la pelota, y esto habla de lo que te digo, de que la suerte influye en los tiros de penaltis. Lugo, que es un excelente tirador de media distancia, resulta que la abuela, y esto habla de lo que ya manifestamos, que una cosa es lo que se juega en la cancha y otra un tiro de penaltis. Total, falló Lugo, estaban 6 a 6, después llegó de la torre para definir prácticamente, porque el que fallara en ese momento ya ganaba el partido, y sin embargo de la torre también falló, y estaban igual en el marcador. Después vino Madero, el del autogol, falló el penalti, y ya para la fortuna del Puebla, y para la suerte de Luis Enrique Fernández, que es poblano de corazón, a él le tocó definir la situación para el 7 a 6, efectivamente anotó con un disparo abajo, al rincón, y ahí se definió que el Puebla fuera monarca de fútbol mexicano en la temporada 82-83. Un poquito injusta la suerte para Demetrio Madero, nombre que consiguió un gol muy importante en contra de la América, fue el marcador que al final, el gol que al final definió la situación en favor de las chivas, también en contra de los poblanos había conseguido un gol en el partido de ida en Guadalajara, y sin embargo, en este encuentro, en este día, en el Estadio Cautemoc, primero el autogol, y después falla el penalti decisivo en contra de las chivas. Total que el marcador ahí en Puebla esta mañana fue de 6 a 7 en favor del equipo Puebla, en el global, el Puebla 9, el Guadalajara 8 goles, y así el equipo Puebla es campeón por primera vez en su historia en el fútbol, en la primera división, y hay que dejar muy claro lo que ya citamos, cualquiera de los dos pudo ganar, cualquiera de los dos lo merecía, pero definitivamente que el Puebla no se puede decir que haya sido mejor que el equipo Guadalajara, al menos en esta serie de dos partidos. Vamos a ver unos mensajes antes de continuar, son las 20 horas con 5 minutos en Acción W. En W, continuamos en Acción. Bueno, ¿y qué pasó mientras tanto con los equipos que estaban disputándose el ascenso? ¿Qué pasó con los últimos, con los coleros del sótano que estaban peleándose por quedarse en la primera división? Bueno, antes de comentar lo que sucedió entre Zacatepec y Morelia, por otro lado, sí hay que felicitar a la gente de Puebla, a una directiva joven que apoyó fuerte al equipo, y caray, qué bueno, porque es un bello ejemplo de lo que debe ser una directiva, y no aquellas que quieren resultados sin aportar absolutamente nada. Y por otra parte, felicitar a Manuel Apuente y a un cuerpo técnico también joven, además mexicano, que demostró por muchas razones que en México hay capacidad para muchas cosas, y el Puebla finalmente es el campeón de fútbol mexicano, 82-83, y repito, felicidades a toda la gente de Puebla, y a todos los que quieren y siguen a este equipo, porque como quiera que sea, alguien tenía que ser campeón, fue el Puebla, y para ellos es la felicidad. Así es, un buen título para el cuadro poblano, que hay que recordar que se formó casi al vapor, con muchos jugadores que llegaron de otros clubes, pero de cualquier manera, al final se conformó el conjunto que tanto necesitaba Apuente, ese es un trabajo mérito principalmente de Manuel Apuente, y ahí está como el técnico campeón de este año del fútbol mexicano. Y para las chivas, o los seguidores, o jugadores, o cuerpo técnico y directiva, pues les queda la interrogante, ¿habría sido campeón en el Puebla, estando completo en Guadalajara? Ahí dejamos esa pregunta, sin contestar, como conclusión la pueden sacar los propios tapatíos, satisfechos de lo que hicieron, porque llegaron bastante lejos, y se quedaron muy cerquita de ser campeones en la presente temporada. A un pénalty, a un pénalty solamente de ser campeones. Sí, se oye, se oye hasta un poco cómico, pero esa es la verdad, a un pénalty de ser los campeones del fútbol mexicano. Por último, felicitar a Mario Rubio, que se retiró del arbitraje virtualmente en el partido de esta mañana, hizo un excelente trabajo en el partido Puebla-Guadalajara, con algunos pecadillos, pero que pasan, como sucede en el fútbol, pero Mario Rubio hizo un excelente trabajo, y como tal se despide siendo el mejor árbitro en el fútbol mexicano, y lo fue en el Mundial de 82. Fíjate qué importante esta despedida por parte de Mario Rubio. En el deporte, y no vamos a hablar solamente de jugadores, ni de algún deporte en específico, sino también de árbitros, de entrenadores, hasta de dirigentes, es muy importante el saberse retirar a tiempo, cuando se está en plenitud de facultades, y eso fue exactamente lo que hizo Mario Rubio, porque fácil a don Mario le quedan tres o cuatro años de ser el mejor árbitro en México. Lo demostró en el Mundial de España siendo el mejor, así fue nombrado, no en México, sino allá mismo en España, el mejor árbitro del Mundial de 82, o sea, eso hace apenas un año, Lalo, el mejor árbitro de todos los que estuvieron presentes, que siempre se seleccionan a los mejores de todo el mundo. Y sin embargo lo hace a muy buen tiempo, despidiéndose como debe de ser en la final del fútbol mexicano, y pues ojalá, y en sus nuevas actividades, o las mismas que ha tenido, pero extra fútbol, pues le siga yendo muy muy bien a don Mario Rubio. Y hablaste del término tiempo, retirarse a tiempo, y está visto que en el fútbol, no solo en México, sino en el mundo, un jugador técnico o árbitro se puede retirar no solo por tiempo, sino por las circunstancias que haya en ese momento en contra de él, y esa es la ventaja del dirigente, para él no hay cuestión de tiempo para retirarse, como es el que tiene. En Guadalajara hay un poquito de tristeza, hay un poquito de tristeza, no de decepción, porque todo el mundo comprende la gran pelea que dio el equipo Guadalajara para llegar a la gran final, que se decidió en ti los penales. Aquí en Guadalajara se dice, Guadalajara pidió águila y cayó sol. Ustedes saben que los penales son prácticamente un volado, aunque también hay que tomar en consideración que se requiere de la técnica para patear, y también la técnica de los arqueros para tirarse, para resolver en los series penales. Aquí en Guadalajara hay comprensión, pero el Guadalajara perdió con la cara al sol, peleando gallar de mente, y sin cuatro de sus titulares, y otros tres jugadores que fueron suspendidos, siete en total. Así que el Puebla es nuevo campeón del fútbol mexicano en este torneo 82-83, y es por primera vez en su historia que el Puebla logra ceñirse la corona. Felicidades para Manuel Lapuente, que supo hacer un equipo entre veteranos y jóvenes jugadores, supo darle a ese equipo un buen nivel, un buen equilibrio, entre veteranos como De La Torre, como Muel Camacho, como Hítero Estupillán, como Muricir Ramalo, como el Chaplin Ceballos, y jugadores muy jóvenes como Paul Moreno, Raúl Arias, Arturo Álvarez y Asiento Rosete. El Puebla es campeón del fútbol mexicano por primera vez, el Guadalajara trató de conseguirlo, no lo obtuvo. Hace 13 años el Guadalajara obtiene un campeonato desde aquel 1969-1970. Otra de las situaciones trascendentes en este torneo es el descenso del equipo de Zacatepec. Esta es una noticia triste, decepcionante, porque Zacatepec es una bella institución ejemplar para el fútbol mexicano.